A día de hoy básicamente todo, porque es como nos comunicamos, como hablas con tus amigos, como te expresas, donde escuchas música, donde pasas tu tiempo. Pues yo llevo, al final tengo 22 años con internet, ha cambiado, o sea no ha cambiado mucho porque llevo toda la vida con internet, pero pues paso mi tiempo, me evado, conozco gente, conozco artistas.